A menos de un mes de los comicios generales, las autoridades ultiman detalles para la jornada en la que los ecuatorianos elegirán a un nuevo presidente. Un documento importante para esta fecha será la cédula de identidad, ante lo cual el director del registro civil hizo las siguientes indicaciones. A los ciudadanos que tengan cédulas cuya fecha de expiración sea desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021, les recordamos que su documento es válido. El funcionario además señaló que en los próximos días habría un nuevo formato de cédula. La nueva cédula con sus características y funciones, la cual facilitará trámites a los ciudadanos en instituciones públicas y privadas e incluirá la firma electrónica. Avilés señaló que el registro civil sí atenderá a los ecuatorianos durante el día de las elecciones. Que se cumplirá con la jornada ampliada los sábados 30 de enero y 6 de febrero de 6 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 7 de febrero, día de las elecciones, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez.